¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas, ¿cómo le va? La obra de ensanche de aquí, de la Gaspar Campos. Viene bien, viene bien. Sí, sí, viene bien. Hace muchos años que vivimos. 30 años. Y se embotellaba todo. Y esto se ponía muy desprolijo, aparte que venían bien desde acá y acá se hace un embudo, que ahora no. Ahora no. No, ahora no, todavía no porque todavía no estoy entrenado, pero me supongo que va a ser una gran... Fue también maravilloso lo de la rotonda y mejoró muchísimo. Yo que trabajo en el colegio, trabajaba en el colegio, se hacía complicado. Ahora hay cuatro carriles, dos de ida y dos de vuelta, parece un autopista. Sí, sí. El tema es, no sé, el funcionamiento va a estar complicado. Para el colegio. Para el colegio. Pero bueno, hay que acostumbrarse. Hay que llamar a la concientización a la gente de que circule despacio, ¿no? Totalmente, sobre todo hay salida de los chicos, ¿no? De los chicos. Así es. O sea que vino muy bien la obra. Para mí, todo lo que sea mejora, en beneficio de todos. No solamente los que viven acá, los que entran de Bellavista, de Buenos Aires para acá, por este lado. El acceso es mucho más rápido. Decíamos que este es el ingreso para los que vienen por el Camino Buen Aire. Claro. Yo, en mi caso, vivo pegado a la estación, así que entro por el otro lado. Pero la mayoría de la gente que viene a Bellavista entran por este lado. Entonces, el acceso se hizo mucho más fácil ahora. Aparte, une el distrito de Urlinga con el de San Miguel. Así es. Y se hace rápido. Y se hace muy rápido. Y además más seguro también, por la iluminación. Antes no era tan seguro. Sí, no. Había que entrar. Había que entrar. ¿30 años de vecina de acá? Sí, sí, sí. Y usted puede contar cosas que ha visto acá. Y accidentes también había. Yo me acuerdo una vez, hace mil años, me tengo que ir a buscar mi nieto al colegio. Hace mil años, un amigo nuestro que vino, entró por acá, para ir a mi casa. Se le reventaron todas las... ¿Por un bache? Se le reventaron la... Tuvo que cambiar las gomas, el neumático se le arruinó. O sea, así era de complicado entrar. Que ahora... ¡Gracias!